Hola amigos, amigas, que tal estáis? Bueno, pues estoy aquí otra vez, que os voy a hacer ahora otro vídeo Hoy que tengo un poquito de tiempo Pues os voy a hacer otro vídeo De un tag Otro tag que me he inventado yo Ya sabéis que me encantan los tags Que aunque nadie me los proponga, yo misma me los invento Yo me los guiso y me los como como Juan Palomo Pues ya está Que este tag es de la tele de antes y la de ahora ¿Cuál es mejor? Bueno, pues yo he hecho un tag de 15 preguntas Que se me han ocurrido a mí Y que no nomino a nadie Como en todos los tags que he hecho anteriores Yo no nomino a nadie Quien quiera hacerlo, me parece genial Quien no, pues no pasa nada Yo solamente pretendo que paséis un buen rato Y que os guste Porque a mí me encanta hacer tag Inventármelos Y preguntar y responder Me encanta Y espero que os guste este Yo creo que sí Y os va a traer recuerdos también Yo pienso Bueno, pues la primera pregunta es ¿Qué programa de televisión te gustaría que volvieran a emitir? Bueno, pues yo tengo muchos Claro Tengo muchos que me gustaría que volvieran a emitir Pero bueno, si me tengo que decantar así por uno Pues yo creo que es un tipo de No sé Un programa como el juego de la OCA Por ejemplo ¿Os acordáis del juego de la OCA? Que lo echaban en Antena 3 Un concurso así Así de pruebas y tal Que estaba muy bien Un juego de la OCA Por ejemplo Estaría muy bien que echaran algún concurso así De pruebas y tal Y Ahora mismo se me ocurre ese El gran juego de la OCA Yo A mí me gustaría que volvieran a emitir La segunda pregunta Sería ¿Qué serie de televisión te gustaría que repusieran de nuevo? Pues bueno Hay tantas que me gustaría que repusieran de nuevo Lo que pasa es que hoy en día Con plataformas de estas Que hacen muchísimas series Pero bueno A mí me gustaría que repusieran muchas series también Una que se llamaba No sé si os acordáis Que la estaban en Telecinco Se llamaba Siete en el Paraíso Pues esa serie estaba muy bien Por ejemplo Que era una familia que tenían muchos hijos Y eran los problemas de los hijos Y ellos Y estaba muy bien esa serie O otra que se llamaba La Fuerza del Cariño Que era un chico con síndrome de Down Que vivía con su familia Estaba muy bien O Retorno a Edén También que estaba muy bien Que era una mujer que Que el marido la intenta matar Y la atacan cocodrilo en la cara Y la deforma en la cara Y tal Pues sí Bueno Alguna de esas series Me encantaría que volvieran a emitir La pregunta tres Un concurso mítico de televisión ¿Cuál elegirías? Bueno Pues un concurso mítico de televisión Yo creo que es el precio justo Que ahora me he enterado Que lo va a hacer Canlo Sobera Y lo van a grabar ahora Y lo van a emitir Pues es un concurso mítico Estaba muy bien en su día Averiguando el precio de las cosas Incluso un 2-3 Diría más un 2-3 Me encantaría que volviera un 2-3 Cuando he dicho la primera pregunta De Juego de la Oca Pues un 2-3 también Me encantaría que volviera Un nuevo 1-2-3 Aunque está ya muy visto Y ya Chicho que en paz descanse No está Pero un nuevo 1-2-3 Renovado Estaría muy bien también Creo yo La pregunta cuatro ¿Qué prefieres? ¿El mítico programa de cotilleo? ¿Qué me dices? O Socialité Que este es los fines de semana Que yo no lo veo Oigo hablar de él Pero yo no lo veo Bueno Pues a mí me ha gustado más El qué me dices O sea Me encantaba Lo del Chapis y Belinda Yo he pasado unos ratos Estupendos Y me encantaba ese programa Me encantaba O sea Me quedaría con que me dices Sin duda La pregunta cinco ¿Qué crees que falta en la tele de ahora? Pues yo creo que faltan Programas musicales Sobre todo Tipo noche de fiesta Tipo música así Para los jóvenes Un programa musical Un programa musical Es lo que haría falta Porque ahora mismo No hay ningún programa musical Solamente la gala Esta que te echan De fin de año Y bueno Esto de cachitos De hierro y cromo Que lo echan En la dos Los martes A las diez Que a mí me encanta Y ya está Ha sido un programa De actuaciones musicales Ahora mismo No hay ninguno Entonces se echan falta Y yo creo que haría falta La pregunta número seis ¿A qué presentador Echa de menos En la En la pequeña pantalla? Bueno Presentador o presentadora? Bueno pues a muchos A muchos Por lo menos en la televisión Que se ve en cada sitio Claro Uno de los que yo he hecho Mucho de menos A Ramón Chu Yo sé que Ramón Chu Está en Castilla-La Mancha La tele de Castilla-La Mancha Pero a mí me encantaba Me encantaba Me parece súper simpático Y divertido Y me encantaba Es muy natural Muy fresco Y sí Le echo de menos Mucho a Ramón García ¿Y presentadora? Pues No sé A presentadoras A muchas Se las echan falta Que no se ha vuelto A saber de ellas O que están haciendo Otras cosas Por ejemplo A mí Isabel Gemio Es una mujer Que me gusta mucho Cuando hacía sorpresa Sorpresa O lo que necesitas Es amor Me gustaba mucho Isabel Gemio Se las echan de menos En la tele Es que ahora mismo Estoy así un poco en blanco No sé Seguramente que tendré más Por ahí por el tintero Pero sí A esos presentadores Sí se les echan falta Yo por lo menos La pregunta número 7 ¿Estás suscrita A las plataformas digitales ¿A cuál? Bueno pues yo estoy Suscrita A Netflix A Netflix Estoy suscrita Estoy suscrita A 3Player Premium Y luego A una plataforma Que es de cine Que se llama Fli Solé Que la recomiendo Vale 2,99 al mes Y tienes todas las películas Españolas De todas las épocas Antiguas Y actuales Bueno actuales No actuales De 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 ya Pero Tienen muchísimas películas Ahí Y yo como soy un amante Del cine español Antiguo Me encantan Las películas de los 60 De los 70 Me encantan De Gracita Morales López Vázquez Paco Martínez Soria Alina Morgan Yo creo que ya lo he dicho Otras veces Pero es que es Soy super fan De esas películas La pregunta Número 8 ¿Cuál es tu serie Preferida De la actualidad? Bueno pues ahora mismo De las que hay Nada más que sigo La de Cuéntame Como paso Porque así De las que hay No veo ninguna otra Más que esa Y ahora me ha dado Por ver El A3 Player Premium Como ahí están colgadas La serie de Antena 3 Y ahora estoy viendo Farmacia de Guardia ¿Os acordáis De Farmacia de Guardia? Que bonita serie Que divertida Que buena era A mi me encantaba Y además que no No se hace pesado Porque duran 25 minutos Una cosa así Cada episodio Entonces ahora La estoy volviendo a ver Y paso un buen rato La verdad Que me gusta La pregunta Número 9 ¿Y tu programa Preferido De la actualidad? Bueno pues Programas Ahora mismo No sigo muchos Cuarto Milenio Me quedo con Cuarto Milenio Porque ahora mismo De programas Es el único que sigo Porque Horizonte Lo veo Pero no soy tan fan Me gusta mucho también Pero soy más fan De Cuarto Milenio Entonces Cuarto Milenio La pregunta Número 10 ¿Te gustaría Que emitieran Más concursos? Bueno pues sí Pues como os he dicho antes Pues me gustaría Recuperar El 1, 2, 3 El juego de la Oca Y sí ¿Por qué no? Sí ¿Algún concursillo más? Pues sí Yo soy súper fan De Tu cara Me suena Que ahora Que ahora Hace poco Ya acabó La temporada 8 Y ya pues deseando Que pongan La temporada 9 Que empiecen a grabarlo Pero todavía Para eso Nos queda mucho Eso hasta octubre Noviembre Nos queda un montón Pero yo soy súper fan De Tu cara Me encanta Me encanta La pregunta Número 11 ¿Un programa Que nunca te pierdes? Pues ya lo he dicho antes Pues Cuarto Milenio Yo los domingos Estoy ahí viendo Cuarto Milenio Me encanta Hay veces que me gusta Más que otra Depende de lo que traten Pero es un programa Que nunca me pierdo La pregunta Número 12 ¿Qué programa eliminaría De la parrilla televisiva? Bu Pues muchos 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 A lo mejor Muchos de vosotros Me acribilláis Pero yo eliminaría Sálvame Sálvame Porque a mí No me aporta nada A mí personalmente No me gusta O sea Me parece que es un programa Que ya está pasado Que está fuera de lugar Que no No aporta nada nuevo Ni nada fresco En la tele Entonces yo Le eliminaría Muchos me vais a acribillar Muchos y muchas Pero bueno Yo digo mi opinión Yo para mí Sobra la tele Pero bueno La pregunta número 13 Pues del estilo ¿Qué concurso te gustaría Volver a ver? Ya lo he dicho Pues un 2-3 Sobre todo un 2-3 Me encantaría Volver a verlo Con otros presentadores Pero sí Me encantaría Volver a verlo La pregunta número 14 Los programas infantiles Mejor los de antes O los de ahora Hombre Los de antes Los de antes Sin duda Sin duda O sea Tipo como Cajón desastre Tipo como La bola de cristal Los programas Que hay ahora infantiles Que programas infantiles Hay ahora Igual que los dibujos O sea Porque La pregunta 15 De los dibujos infantiles Animados Es que ahora ¿Qué dibujos hay Para los niños? Que a mí No sé También me vais a acribillar Por lo que voy a decir Pero es que yo De los dibujos que hay ahora Ni sigo ninguno Ni entiendo ninguno Me parecen dibujos Muy raros No sé Muy raros Muy No sé Que no son como los que había antes Los enorques Los pitufos David el gnomo Mufli El pequeño koala El gato Isidoro Eran unos dibujos maravillosos La vuelta al mundo De Willy Faux El corre caminos Escubidú Bueno Escubidú A veces lo echan en el clan Me parece Y alguna vez lo veo Y bueno Tiene un pase O las manteras rosas Es que había dibujos maravillosos antes Yo los que hay ahora Es que no lo entiendo El Shin Chan Un niño que está todo el día Enseñando el culo No sé Que no lo entiendo No entiendo yo esos dibujos Yo me vais a perdonar Pero no Yo los dibujos de ahora Incluso la Heidi No tiene que ver nada La Heidi de ahora Con la de antes Donde esté la de antes Heidi y Marco Unos dibujos Es que eran estupendos Así que nada Que este es el tag Que os he hecho Que espero que os guste Que yo lo siento mucho Si Si a alguno le parece mal Lo que diga Pero bueno Es mi opinión Es mi opinión Cada uno tenemos una opinión Un gusto Todos nos vamos a opinar Lo mismo A ver A todos nos va a gustar Lo mismo Entonces pues bueno Yo Lo he hecho con todo el respeto Y todo el cariño del mundo Para que Que os guste Y os recuerden así cosas Y si queréis hacer alguno el tag Pues maravilloso Me encantaría Cantaría Cantaría de verdad Que lo hicierais Y nada Que os mando un besito muy grande Que espero que estéis todos bien Que os cuidéis mucho Y nada Que nos vemos en el próximo vídeo Un besito Chao 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 Chao